Mi obra es un acto de sublevación en contra del dolor, del miedo, de la soledad y los desmanes que el propio tiempo impone. Mi obra es un acto de sublevación en contra del dolor, del miedo, de la soledad y los desmanes que el propio tiempo impone. Mi obra es una limosna más. Y en mí, pienso en mí y noto una gran similitud entre este género poético de origen japonés y mi familia, será porque un haiku tiene tres versos sin rimas, de cinco, siete y cinco sílabas, y mi familia es solo tres miembros, tres miembros con historias diferentes, pero iguales a la vez. En ambos extremos, mi padre y yo. En el centro, mi madre, bordeando las paredes de un abismo cotidiano que la obliga a escribir poesía. Pero mi madre no estudió, apenas le alcanza su intelecto para intuir la desgracia de los días. Escribir un haiku es rebelarse contra uno mismo. Gracias. 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 Gracias.